El acabe baja, el acabe baja, el acabe baja, usted llegando cerca, el acabe baja, na e pierde 6 huec, y polis tiene, polis tiene aguantada aquí, ya, no usted queda atrás, polis naturalmente teniéndonos atrás, no problem, helicóptero de Wave Runner, el Wave Runner está actualmente en Rivas Tera, el sospechoso Matilda acaba de guardar detenido para la policía, los camarógrafos están en prueba de una imagen de detención, pero me imaginen aquí 24horas.com, pero me en el sitio, Matilda está detenido, estratégicamente, buen trabajo del cuerpo policial aquí presente en la área de Beach, y se ve cuando la policía acaba de poner más arriba el sospechoso Matilda. ¿Vale? 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 Estaba que la policía, desde hace en laalla de Irmいただ Alleorem, madres te Saints vs Space, al место frente de el Wave Runner, donde está publicando el radio, Matilda ha estado à la preso, ya que se ha hecho desde VOL, después de las 5 horas dal下lectして, la policía está procurando por el sospechoso, casi varios intentos para increasinglyности en el estado, en la tablaмena de otros considerably, Kate defendió el primer Eye PTSD, de lo que está detenido, que es sospechoso Matilda, porque nos halla un poco más atrás. Entonces, naturalmente, no se está cooperando con la policía, sino que nos va un poco más atrás y dure un espacio para que nos pueda tragar, que es sospechoso, con el acuerdo para actualmente aquí, en el área de la ciudad de Bich, que tiene un bandido de C-Wag, después de más o menos cinco de mayo de persecución, a comenzar a poner mangos para el individuo aquí. ¡Suscríbete a parte de vosotros para el trabajo! ¡Ey! ¡Có, abay! ¡Pague dos p***os aquí! Un, cuatro, cinco horas para ganar, ¿no? ¡Roberto! ¡Va a pasar dos, ¿eh? ¡Ya! ¡Vamos, abay!